A Guillermina, protagonista principal en este sencillo, pero bueno, que queríamos destacar en este sencillo acto, como decíamos, porque es un orgullo para nuestra ciudad, un orgullo para nuestra provincia, que Guillermina hoy esté acá, nos acompañe, pero fundamentalmente por sus logros y por su próxima participación en el primer mundial de fútbol para personas ciegas, agradecemos por supuesto a la familia que han acompañado siempre en todos los proyectos de Guillermina, que son muchos, decíamos recién todo lo que se ha propuesto y lo que ha logrado, con el compromiso, con el esfuerzo, así que felicitarla y decir nuevamente esto, un proyecto de resolución que fue presentado en el Consejo Deliberante por el Bloque Propuesta Federal, que fue aprobado por unanimidad, y en donde por supuesto queríamos destacar todo lo que ha conseguido y esta próxima participación en el mundial de Inglaterra. Agradecer a Verónica, de la Escuela de Apoyo a la Inclusión, gracias también por estar acá, es muy importante para nosotros, pero fundamentalmente para Guillermina. Así que, bueno, desearle lo mejor en el próximo torneo, en el próximo campeonato, en esta Copa del Mundo a las Murcielabas, y Guillermina, primera jugadora de la provincia de La Pampa, en el seleccionado nacional, pasó por varias etapas, hay esta posibilidad de poder integrar el equipo de la selección argentina, así que nuevamente felicitarla, desearle lo mejor, éxitos para el torneo, para el campeonato mundial en Inglaterra, próximamente, el 18, el 11, el 11, hasta el 11 de viaje. Bueno, por supuesto vamos a estar acá haciendo de hinchada, vamos a estar atentos a todo lo que va ocurriendo, y bueno, no sé si antes de la entrega querés mencionar y decir algo, Guillermina. Muy breve, porque soy un poco sentimental, pero agradecer, agradecer por el espacio, por el reconocimiento, la verdad que, bueno, por ahí cuesta bastante saber dónde uno está y creérsela, y decir, bueno, yo estoy acá, soy esto y estoy representando a mi país y a mi provincia, así que, bueno, agradecerles a ustedes también por haberlo tenido en cuenta, para mí es muy importante, y bueno, ser parte de la historia del fútbol femenino para ciegas, y estar en el primer mundial para mí es impagable, así como también el apoyo, como dijo Dani, de mi familia, que siempre me apoyaron en todo lo que emprendí, así que, bueno, eso, agradecernos a todos. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta? Después si querés la. Vamos a la entrega, entonces. Primero vamos a hacer, a la entrega de una placa. Que como bien dijo Daniel, recibimos el acompañamiento de la Escuela de Apoyo a la Inclusión, para la traducción de la noche. Así que, ahí sí. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Gracias.